Bueno, este tema se llama factor común polinomio. Es muy similar al tema anterior que se llamaba factor común monomio. La diferencia es que aquí vamos a encontrar un factor común, pero ahora va a ser un polinomio. ¿Qué quiere decir un polinomio? Que va a tener dos o más términos, ese factor común. Bueno, para poder realizar esto, el procedimiento dice lo siguiente. Se identifica el factor común. Se divide cada término del polinomio entre el factor común. Se abren dos paréntesis. En el primero se escribe el factor común y en el segundo los cocientes hallados en el paso anterior. Cada uno con su respectivo signo. Aquí tenemos por ejemplo, este que es a por x más 1 más b por x más 1. ¿Cuál es el factor común? x más 1. ¿Qué quiere decir? Que todo esto lo vamos a dividir entre x más 1. Entonces, si yo pongo aquí entre x más 1 es lo mismo que si yo lo separara. A por x más 1 entre x más 1 más b por x más 1 entre x más 1. Y hacemos las divisiones. Aquí no hay con que la dividir, queda la sola. x más 1 entre x más 1, pues es 1. Entonces, se elimina más la b, igual se eliminan estos dos. Y quedaría a más b. Entonces, el resultado pondríamos el factor común que sería x más 1 por a más b. Y ese sería el resultado. Entonces, para poder resolver todos estos ejercicios, es exactamente lo mismo. Aquí está el mismo factor x más 1. Es igual, de hecho, el mismo ejercicio. Aquí, ¿cuál sería el factor común? Sería a más 1, porque se repite también en los dos términos. Entonces, dividiríamos todo entre a más 1. Aquí, x menos 1 y x menos 1. Acá, igual a menos b, a menos b. ¿Qué me quedaría? La pura m más la n. Y aquí, n menos 1 y n menos 1. Eso sería para factor común polinomio.